y qué tal amigos yo soy gold spider y nuevo vídeo para ganar como puedes darte cuenta me estoy buscando con el método de recibir autos espacios muertos busque alguien con batería diferente la primera alerta la acepte la segunda la cancelé y ahora estoy descendiendo de lo que es el vehículo ok vamos a mostrarte cómo puedes recibir aeronaves muy fácil muy sencillo sin tener que ir al hangar sin tener espacios muertos qué vamos a hacer vamos a comprar en el caso de que tú tengas una moto la única no la tengas repetida pues esa vas a utilizar si no compras uno una moto como en mi caso vamos a elegir alguna que no tenga repetida y le vamos a poner un color para diferenciarla vale entonces como puedes darte cuenta aquí estoy comprando una moto una bat y la cual la voy a mandar a un garaje donde tenga espacio o donde pueda pisar algún vehículo que ya no ocupo que ya no necesito igual una ley y una sánchez bueno la idea es comprarla en un garaje porque dentro de mi centro de operaciones yo tengo mi magic es no el cual estaba utilizando y pues prácticamente no quiero perderlo tampoco lo quiero mandar a la vanguardia vale entonces como puedes darte cuenta te voy a mostrar que dentro de lo que es el centro de operaciones yo tengo una facios por la cual representa mi magic es lo ok vamos a esperar que nos hagan la entrega de la moto una vez que nos mandan la notificación la vamos a solicitar desde el club de moteros nos registramos y vamos a solicitar esa moto vale entonces prácticamente lo que estamos haciendo es hacer todo desde aquí sin movernos del lugar ok aquí me voy a buggear con esta bat y que acabo de comprar le pedimos a nuestro amigo que se suba se queda en alerta nosotros le damos flechita una vez que nos confirma que ya está en la alerta aceptamos y prácticamente estamos mandando en este caso mi magic es loco para el garaje donde estaba la bat y donde la compramos vale entonces ahorita lo que voy a hacer es tomar nuevamente lo que es la moto la bat y esto con la intención de y rescatar y mandar a un garaje mi magic es loco igual si tú tuvieras un vehículo dentro pues puedes hacer lo mismo y lo estarías mandando para ese garaje así como lo estoy haciendo en este preciso momento ok volvemos a tomar lo que es nuestra moto y ahora como puedes darte cuenta ya tenemos la moto dentro de lo que es nuestro centro de operaciones y nos vamos a volver a buggear vale pon atención porque aquí va la parte interesante como puedes darte cuenta ya trajo el avión lo que es nuestro amigo vamos a darle flechita una vez que ya tenga la alerta nos va a dejar pesados esperamos que ahí lo baje y ahora vamos a devolver esta moto la vamos a devolver y vamos a solicitar y desde un bus a desde un cubán algo que tú quieras perder es decir vas a perder un avión para acomodar este en su lugar vale entonces prácticamente así es mucho más fácil yo lo que les recomiendo hacer es que si tienes comprado el bus a pues llenes tu hangar de muchos bus a que así ya no tienes que estar yendo a tu hangar acomodar lo que es el avión aquí como puedes darte cuenta pedir lo que es el cubán te voy a mostrar que en el mapa me aparezca la entrega como puedes darte cuenta ahí ya nos aparece en el mapa ok ese es el avión que vamos a perder y la moto no lo estaríamos perdiendo ahora sí le vamos a dar cruceto hacia abajo se le echamos personaje de modo historia entrar solo volvemos a hacer los mismos movimientos cruceto hacia abajo elegimos un personaje de modo historia cancelamos y aparecemos cayendo y ahora sí vamos a tomar este hermoso helicóptero del nuevo dlc modiado con ruedas de fórmula 1 muy guapo vale entonces qué pasa vamos a tomar lo que es el avión aquí vamos a dar rápido y llega bueno si te pasa esto desmantelas en el caso que tengas activado lo que es luz de motero y le pides a un compañero que te reclute para salir de lo que es nuestro centro de operaciones ok una vez que ya salimos de lo que es el centro de operaciones nuevamente vamos a solicitar en este caso la bati que fue con la que nos jugamos la cual utilizamos vamos a pedir nuevamente lo que es el centro de operaciones y vamos a volver a buggearnos y esta vez me va a dar una alerta que el vehículo que está dentro de lo que es nuestro centro en este caso es el helicóptero se va a mandar para lo que es el hangar aquí le vamos a decir a nuestro amigo que es que pues que nuevamente se suba y esto para buggearnos y poder mandar lo que es el avión para el hangar vale aquí se andaba entreteniendo el amigo azteca un saludo desde aquí que andaba muy travieso ese día bueno ok entonces aquí ya sabes le vamos a dar nuevamente cruzeta para almacenar lo que es la moto vamos a esperar que a nuestro amigo lo baje una vez que nosotros aceptamos esa alerta por ahí llegó el amigo torta ok ahora vamos a volver a tomar lo que es esta moto esto para volver para mandar lo que es el helicóptero para el hangar y podamos seguir recibiendo ya sea carros aeronaves y sería el mismo procedimiento vale entonces eso lo vuelve masivo si si tuviéramos otro otro avión que tomar pues haríamos básicamente los mismos pasos ya que la moto la tendríamos nuevamente dentro de lo que es el centro nos volveríamos a buggear con la moto la devolvemos pedimos otro avión a perder y tomamos el avión y volvemos a hacer esto que acabo de hacer vale y si vas a seguir tomando carros pues sigues tomando carros sin necesidad de tener que ir a tu hangar acomodarlo o a meterlos y te voy a mostrar como en el momento que nosotros buscamos la aeronave que acabamos de tomar nos aparece ya en su lugar dentro de lo que es el hangar vale como puedes darte cuenta ahí ya nos aparece y ya está así de fácil así de sencillo ya no tenemos que movernos de este lugar todo lo podemos hacer desde aquí y se va a ir almacenando directamente en su lugar correspondiente vale entonces como puedes darte cuenta ya no está entregando lo que es el avión ese avión que acabamos de recibir ya sabes yo soy gol spider me encuentras en la plataforma de google no olvides activar las notificaciones darle like y compartir vale nos vemos en el próximo vídeo adiós